qué pasa que en productos como estamos estoy aquí para contar las noticias y novedades del battlefield 2040 y dos bueno y no me quiero hacer ni repetitivo ni pesado con lo de la gamescom pero hoy es el tercer día en el que puede salir algo y sólo os voy a poner una imagen y luego vamos a tratar otros dos temas que me parecen muy interesantes bien os pongo estas dos imágenes en las cuales estáis viendo que battlefield 2042 en teoría sí que tiene que salir en esta que es con así que esperaremos a ver hoy y si ponen algo os aseguro que seréis los primeros en ver mi reacción por no voy a estar en casa en estos en el momento en que se produce el evento he estado siguiendo me tragado las dos con las dos conferencias bueno los dos eventos de estos dos días anteriores enteritos por si salía algo con la cámara preparada para que vierais mis reacciones cuando sale todo esto no voy a estar en casa por motivos de trabajo así que no voy a saber nada hasta que llegue a casa llegaré pondré twitter si veo que ha salido algo me pondré a grabarme y grabar en mi reacción para que sé que mucha gente de vosotros os mora todo eso vale bien esto es en cuanto a la que esperemos que salga algo yo realmente lo deseo fervientemente como muchos de vosotros y vamos a tratar dos temas muy interesantes uno es el de los bots inteligencia artificial con la que hemos estado jugando y no lo sabíamos esto es una información que me ha pasado un amiguete que se me van y me quedado alucinado cuando lo he visto en un momento lo veréis y luego también vamos a ver ojo temporal que sigue filtrando cosas y me parecen súper súper interesantes una de las dos imágenes que ha puesto el señor temporal a recordar que son datos minados posiblemente lleguen al juego y a lo mejor no pero por ejemplo esto que estamos viendo aquí que es munición del battlefield 2042 dice el señor temporal que tendremos cosas interesantes en la crisis vector por ejemplo con munición subsónica y en la m 44 con munición explosiva muy interesante esos cambios de munición y sobre todo con ese sistema plus que lo puedes hacer rapidísimamente decir que tenemos en munición ligera munición media y munición pesada con cargadores extendidos y de tambor para dentro ya más munición tipos de munición será abraz munición subsónica incendiaria explosiva munición que trasplasa traspasa blindajes munición para larga distancia si hablamos de escopetas tendremos postas tendremos digamos perdigón corto a distancia corta con perdigones a media distancia con perdigones a larga distancia luego tendremos también el slug y luego también tendremos flechas pequeñas que sean me imagino para la ballesta como ya dijimos y esto es súper interesante y luego tenemos aquí este nuevo vehículo de referencia para el battlefield 2042 cangrejo panhard o panhard crap comenta que no hay información acerca de este vehículo así que tenemos que esperar a la beta para ver cómo es realmente pero ahí ya le ha metido el señor temporal lanzacohetes y también un cañón corto que puede hacer las delicias de la gente que ama los vehículos sobre todo para este battlefield 2042 y 2 bueno y lo que os voy a enseñar ahora realmente es increíble hemos estado jugando con los bots en iwo jima y no lo sabíamos no sé si han sido pruebas realmente no sé por qué lo único que creo que es lo que quiero es que lo veáis vale porque es realmente increíble bien estamos lo que estáis viendo es el mapa de iwo jima como estoy viendo es una conquista estamos en la bandera de delta y si nos venimos hacia aquí esta zona es zona no jugable y fijaros lo que hay aquí hay un montón de gente jugando y como veis la partida realmente es aquí es esos delta esa es la parte de alfa bravo vale me imagino que como habéis jugado y voy y más sabéis perfectamente situados y y aquí es donde terminan digamos la zona jugable en cuanto a conquista aquí están toda la zona de los japoneses y ahí es donde salen los los americanos y toda esta zona es no jugable pero es que fijaros lo que hay aquí es que hay un montón de gente que tienen que ser inteligencia artificial y esto que hemos descubierto aquí realmente no sabría cómo catalogarlo no sé si son pruebas que están haciendo para el siguiente battlefield el hecho es que son bots realmente la cara no está ni bien configurada no sabría si deciros si es parte del atrezo pero es que está en una parte que realmente no se ve no tiene sentido y son americanos contra que salen desde aquí fíjate aparecen de repente detrás del barco y no paran de salir en todo momento y es que es algo que me tiene realmente atónito y no sabría deciros por qué ocurre esto no si son pruebas que hacen en servidores son muy parecidos a los bots aquellos que puse yo en un vídeo no sé si os acordáis y realmente me parece increíble aquí tenemos el lado alemán el lado japonés y he estado buscando en todas las partidas digo y me ocurre ya sea perdón ya sea tct también en conquista en conquista y como veis ahí están los bots la inteligencia artificial dando tiros y matándose entre ellos realmente me parece algo increíble y no sabría muy bien cómo catalogarlo esto me parece algo fuera de todo razonamiento además que son un montón fíjate o sea yo no sabría sabría deciros bueno pues con muchas ganas de tener información de este nuevo battlefield seguimos viendo cosas increíbles como lo que acabamos de ver todavía no es algo de mi asombro espero que os haya gustado el vídeo recordad que tenéis el paypal para apoyar el canal tenéis la página de amazon que cualquier compra que hagáis en amazon por dios clic antes en un link de los que tengo no os va a costar nada y luego ayudáis un montón al competitivo español y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dale a like si os ha gustado la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande sí sí tú lo haces muy grande así que chicos espero dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo vamos a ver vamos a ver vamos a ver